Hola, bienvenidos a Buenas Energías Digital, noticias ágiles de la actualidad de SENS para todos ustedes. Hoy, desde el hermoso municipio de Ocaña. Esta es una noticia muy importante para la inserción laboral en Norte de Santander. SENS Grupo EPM formalizó la alianza con el SENA para el apoyo al programa de formación, montaje y mantenimiento de redes aéreas de distribución de energía eléctrica, en donde participan 44 estudiantes. Con este tipo de acciones, contribuimos al bienestar y desarrollo del Oriente de Colombia. Estamos haciendo una alianza donde el SENA está poniendo toda su capacidad técnica en formación y nosotros estamos ayudando con los elementos de protección personal y colectiva, estamos ayudando también con nuestra capacidad técnica para el proceso de formación, estamos entregando al SENA igual elementos que se requieren para todo este programa de aprendizaje y a su vez, a lo que anunciamos hoy, que es muy importante, es que les vamos a dar un auxilio a estos jóvenes de 240 mil pesos al mes de lo que dura toda su etapa de formación. Como SENS estamos haciendo un aporte de 165 millones de pesos para este proyecto y estamos muy contentos porque esta es una iniciativa que transforma vidas, que estamos apoyando el empleo formal de calidad en el territorio y que va a traer muchos, muchos beneficios para cada uno de estos jóvenes y sus familias en el futuro. En tiempo récord, personal de las sugerencias de subestaciones y líneas y la sugerencia de distribución de SENS, realizaron mantenimiento a la subestación Ocaña, a la subestación Ábrego y a las redes de distribución de Ocaña y municipios aledaños. Estas intervenciones son necesarias y muy importantes para fortalecer la calidad y continuidad del servicio de energía a miles de usuarios en la provincia de Ocaña, el Catatumbo Norte Santandereano y municipios del sur de Cesar. La subestación Ocaña es uno de los nodos eléctricos más importantes del oriente colombiano. En esta subestación se cuentan con varios niveles de tensión que nos permiten operatividad del sistema eléctrico interconectado a nivel nacional y a nivel regional. Por esto, ejecutar actividades de mantenimiento no solamente favorece la operación de SENS, sino que también favorece y facilita la operación del sistema de transmisión nacional. Continuamos en Buenas Energías Digital y esta noticia es súper importante. SENS Grupo EPM realizó el lanzamiento oficial de Somos, una alternativa que beneficiará a las familias del área de influencia de la compañía. Con Somos, los usuarios podrán acceder a beneficios exclusivos con las marcas aliadas, créditos para compra de electrodomésticos y tecnología, descuentos y promos por ser parte del programa Somos. Si quieres conocer más de este proyecto de SENS y el Grupo EPM, puedes ingresar a www.somosgrupopm.com Hemos llegado al final de Buenas Energías Digital. No olviden darle like, comentar y compartir todos nuestros contenidos en las redes sociales. Nos encontramos en una próxima emisión. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao.